Bueno, hoy en la reunión de FECAI todos los presidentes de los cabildos hemos planteado aquellos asuntos que más nos urgen y desde luego entre los más importantes están el que el material y las distintas dotaciones lleguen a cada una de las islas para poder tener la certeza de que nuestros sanitarios están protegidos, que los residentes en las residencias que son personal, sensible también puedan tener la protección y el equipamiento adecuado y después seguimos preocupados por medios económicos en los que la Unión Europea todavía ha sido incapaz de pactar con todos los países miembros de la Unión una solución porque nosotros necesitamos saber de qué recursos disponemos porque no solo estamos inmersos en una crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia, sino que para proteger la salud de los ciudadanos tenemos indudablemente que aislarnos y por tanto hay una crisis también económica y social, los pobres serán más pobres, los parados serán muchos más y por tanto necesitamos articular una estrategia económica que nos vaya a permitir responder a todas estas realidades que tienen los cabildos, los ayuntamientos y en definitiva el conjunto de todos los canarios hemos programado una reunión próximamente para ver exclusivamente la materia económica y nosotros seguimos insistiendo en algo que nos parece muy importante el aislamiento es fundamental, aquí una gratitud especial a todos los sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todos los ciudadanos porque el aislamiento es la garantía de que no haya propagación y además en ese camino nos alegra que esta semana lleguen aviones con material especialmente de los kits que nos permita hacer las pruebas a todas las personas que están en las residencias y en cualquier ámbito social para tener la garantía de que número de contagios tenemos porque hay algunas islas donde la dimensión es mucho mayor en las islas con mayor dimensión demográfica y desde luego para nosotros eso es clave y esperamos contar con todos esos medios y con la cooperación del gobierno los cabildos canarios nos vamos a convertir en elementos no solo de cooperación sino de recepción de todos los medios para poder trabajar conjuntamente en una estrategia que permita que no haya contagios y los pocos que hay se vayan curando y los pocos que hay se vayan curando